Veo el sol salir, pleno de luz, pensando el mal ahí estás tú Y me digo otra vez, no hay un mundo mejor I see skies of blue, and clouds of white The bright blessed day, the dark sacred night And I think to myself, what a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky Are also on the faces of people going by Un qué tal, un adiós, algo que esto enteras Cómo se siente el amor Hoy con niños llorar, diré en amor Ya aprenderás de cada error Y me digo otra vez, no hay un mundo mejor Oh, yes I think to myself, what a wonderful world Oh, yes I think to myself, what a wonderful world 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 I think to myself, what a wonderful world